Música ¿Qué quiere hacer? Que le hagan sus cortinas, sus cenefas, lo que sea ahora para la Navidad, solamente tiene que ir a de 2 variedades. Esto está frente a la emisora de la calle, detrás de Horace. Ahí mismo yo tengo mi taller de microempresa y ahí fabricamos todo lo que quieran. Si alguien se quiere comunicar con usted, ¿cómo lo puede llamar? 809-418-1427 Y así mismo, de Dubas Variedades, así mismo yo soy Dubas. El que quiera hacer es la cortina, los cojines, poner los pantalones de tubito, la camisa. Solo tiene que ir a la salida de Pedro Sánchez, al taller de mujer emprendedora. Ahí le ponemos los pantalones de tubito, le hacemos los cojines, cortinas de diferentes variedades. El teléfono de nosotros es 829-715-49-94. Los pantalones de tubito, los colochés, todos los hacemos ya. ¿A qué grupo tu parteres? A la mujer de Manufatrio. Ok, de allá. A la salida de Pedro Sánchez. Ahí hacemos cojas, cojines, cortinas, agregamos ropa y demás. Nos quedamos por allá. El taller de la quinienta, el taller de Manuel, estamos en la reparto 26 de febrero, número 8. Ahí confesionamos todo lo que quieran, también, cojas, cortinas, ropa, todas las clases de cosas que se cosan, ahí la hacemos. ¿Eso queda donde? En la quinienta, reparto 26 de febrero, número 8. Ok, si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Al 552-2378. ¿Con quién ahí? Con Susana. Yo perteneco a usted, ¿qué te interesa? Nosotros pertenecemos al taller de Villa Guerrero. Ahí nosotros confesionamos cortinas, corchas, cojines, ponemos los pantalones de tubito, arreglamos blusas. ¿Y Ancho también? ¿Y Ancho no? Hacemos todo lo que la gente se quiera poner y pueda ir en su casa. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, no tengo el teléfono en mente, pero nosotros estamos ahí casi al frente del Colmado Viva, en la farmacia Perduñera. Residencia Rosa Francisco Peña Gómez. Exactamente, vecinos. Voy al taller de La Manicera, mi taller está en la Juan Morel Campo 79. Preparamos, hacemos cartera, ya donde ven esta, podemos hacer cualquier tipo de cartera en tela. Hacemos cortinas, colchas, me pueden llamar a cualquier hora. Cualquier pantalón que necesites que lo pongan tubito, camisa, poloché, todo, ahí arreglamos todo. ¿Uniforme para deportistas también? Uniforme para deportistas también arreglamos. Si alguien se quiere comunicar, ¿dónde la puede llamar? 552-809-552-3705 ¿Con quién hay? Carlita Carlita Dígame, vecino. Dígame, vecino. Aquí, trabajando, vecino, hacemos cartera, hacemos flores, hacemos corchas, cojines, prendas de vestir de niños, de adultos. Somos personas capacitadas, vecino. Ok. Si alguien se quiere comunicar con usted, ¿hay un número de teléfono? Bueno, ajá, 809-877-2031. Ok. 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 CC por Antarctica Films Argentina